Bueno, yo como soy de Santander, soy el único que puede poner una foto de Santander lloviendo y nadie se va a enfadar, ¿verdad? Os voy a contar un problema matemático sin resolver, en el que hay gente de todo el mundo trabajando, trabajando duramente, trabajando con el cerebro, trabajando con ordenadores, teniendo a los ordenadores esclavizados día y noche durante un montón de horas y nadie ha conseguido resolverlo todavía. Y sin embargo es un problema que es súper fácil de entender, tan fácil de entender que vamos a jugar con esos palotes que espero que no os hayáis comido todavía. A ver, enseñadme los palotes. Bien, todavía tenéis los palotes, eso es bueno. Es un problema, como digo, que es súper fácil de entender, pero es tremendamente complicado de resolver. Y la gente lleva trabajando en este problema más de un siglo y, como os digo, hay grupos de gente muy lista que ha estado trabajando en él. Ha habido gente como Martin Gardner, del que hablaba antes Pedro, que popularizó el problema y estaba convencido de que la solución era una. Y en una de las charlas, pues hubo gente que la encontró una solución mejor que la que él tenía. Así que lo que yo espero de vosotros es que encontréis una solución todavía mejor, pero eso sí, el artículo lo firmamos a medias, pues luego tenemos que sacar los exenios. Así que por favor, si alguien consigue una solución mejor, que me avise. El problema es fácil de explicar. Cada uno tenéis un palote y un par de palotes, vais a tener que colaborar con los vecinos, porque si no, no vais a poder hacer mucho. Y la pregunta es, ¿cuántos palotes podemos colocar de manera que cada uno toque a todos los demás? Podemos ponerlos de manera que se toquen por el medio. Entonces aquí el de naranja está tocando al de fresa y también al de manzana. El de fresa sí que toca el de naranja y también toca el de manzana. El de manzana... ¡Ah! Ellos tienen todos de fresa, pero aquí no. El de manzana toca el de naranja y también toca el de fresa. O podéis hacer otra versión, que es un poquito más fácil, que es en la que permitimos que se toquen en los extremos. Esta de aquí sería con barras, con segmentos. Esta de aquí sería con cilindros, que consideramos infinitos. ¿Vale? Entonces yo os recomiendo que vayáis a la fácil, que es la de que se puede tocar en los extremos. Vosotros vais pensando en ello, vais trabajando, jugáis con el de al lado, a ver cuántos palotes podéis hacer de manera que todos toquen con todo. Tres no vale, porque ya está hecho. ¿Vale? Si alguien consigue cuatro, que me lo diga. Vosotros vais trabajando, como digo, en ello. Mientras tanto yo voy contando otras cosas. Si sois mujeres, atendéis a los palotes y a lo que yo diga. Si sois hombres, elegís a cuál de las dos cosas lo que quieras. ¿Vale? Entonces, este problema está relacionado con una cosa que yo me encontré cuando estaba buscando artículos de investigación. Y es esto, que es una malla augética. Augética es un palabra tremendo que viene del inglés, auxetic. Y os recomiendo que os lo apuntéis y os pongáis a buscar como locos, porque hay cosas súper chulas con esto de las mallas augéticas. Pero ¿qué narices es un material augético? Un material augético es aquel en el que pasa lo contrario de lo que pasa con la mayoría de los materiales. ¿Hay algún niño por ahí que tenga una bufanda? Creo que Tomás es muy precioso. Bueno, Tomás no es muy niño. No, yo quiero un niño. Sí, por ahí. Pasa, pasa por aquí, por favor. ¿Cómo te vayas? Paola. Paola. Muy bien, Paola. Bueno, no sé si tus padres van a estar muy contentos con esto, pero si agarramos tu buf y tiramos de él hacia arriba, ¿qué le pasa en el medio? ¿En el medio se ensancha o se estrecha? Se estrecha, ¿no? Tira todo, ¿eh? Lo siento. Si hace falta un bus nuevo, luego hablamos. Sí, ¿no? Todos tenemos claro que cuando tiramos en un eje longitudinal, vertical, lo que pasa en el eje perpendicular es que se estrecha. Vale, 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 vale. Lo has hecho muy bien, muchas gracias. Un aplauso. Bueno, pues resulta que eso que les pasa a la mayoría de los materiales es lo contrario de lo que les pasa a los materiales agéticos. Los materiales agéticos son un bicho tan raro que cuando tiras de ellos, con una mano hacia arriba y otra hacia abajo, van los tipos y se ensanchan. En vez de estrecharse, se ensanchan. Yo le dije, eso es imposible, enséñame uno. Bueno, no lo he podido traer, porque no los venden en Amazon, pero sí que os puedo enseñar, por ejemplo, este libro. ¿Vale? Y entonces aquí vemos que efectivamente el material está diseñado de una manera que cuando tiras de él, se ensancha. ¿Vale? Y esto tiene unas propiedades tremendas. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre para qué puede servir esto? Paula, ¿te lavas los dientes por la noche? Sí, bien, muy bien. ¿Y te pones hilo dental alguna vez? A Paula no le hace falta poner hilo dental. ¿Alguien se pone hilo dental? Imaginaos que el hilo dental tuviera esta propiedad, que cuando tiras de él, se ensancha. Y entonces limpia mejor. ¿Vale? Esa es una primera propiedad de los materiales agéticos. Más propiedades. Se están empezando a utilizar este tipo de materiales para hacer piezas sin demasiadas piezas. O sea, con una sola. Entonces alguien dijo, bueno, voy a hacer una cerradura con una sola pieza. De manera que sea más difícil que se rompa y el cerrajero me cobre un pastón cuando lo llamo a las 12 de la noche. Y estos materiales, con ese diseño, permiten por ejemplo esto. Que cuando giras la manilla, se mueven las cosas de tal manera que al final el pestillo acaba metiéndose hacia adentro y te permite abrir la cuerda. Esto también es un material objetivo. No veo a nadie trabajar con los palotes. ¿Cuántos llevamos? Mucho que a las mujeres podéis hacer dos cosas a la vez, pero me estáis dejando un poco mal el chiste. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuatro? ¿Cinco? Cuesta tener un cinco, pero no vale porque es estadístico. Entonces, en promedio, va a conseguir algo mejor que las demás. Bueno, podéis seguir. Venga, a ver quién consigue algo más de cinco. Más propiedades que tienen los materiales eugéticos. Resulta que estos materiales, cuando algo los presiona, en vez de moverse hacia afuera de donde está la presión y hacer un hueco más grande, van los tíos y se mueven hacia donde está la presión. Por ejemplo, aquí vemos que con este tipo de estructura, cuando hay una presión, el material se mueve hacia donde está la presión y se cierra. Y entonces, eso que está haciendo presión, no empuja tanto hacia adentro y no hace tanto agujero. Bueno, pues ha habido unos tipos que han dicho, esto tiene que servirnos para los cascos de los jugadores de béisbol. Entonces, han creado unas espumas con esta propiedad, eugéticas, y resulta que de esa forma, si aquello le da un golpe, no entra tanto hacia adentro y entonces el impacto que recibe el béisbolista es mucho menor. Tienen un montón más de utilidades. Por ejemplo, hay unos americanos, como no, que han dicho, vamos a hacer con esto unas cortinas blindadas. Porque claro, todo el mundo piensa que le pueden poner una bomba enfrente, y claro, si te saltan los cristales, te dejan la cocina hecha un asco. Entonces han dicho, vamos a vender unas cortinas blindadas. Y resulta que esas cortinas son unos materiales eugéticos que cuando reciben un impacto, lo que hacen es también cerrarse y se contraen, de manera que no dejan pasar esos cristales y absorben el impacto. Se están utilizando también para vendajes inteligentes. Hay unos vendajes eugéticos, la seguridad social, creo que todavía no los cubre, pero todo llegará, ya hablaremos con revilla, ¿ha venido a revilla? No, bueno, le pediremos que lo incluya. Entonces, estos vendajes tienen una estructura eugética, de manera que tienen un medicamento, por ejemplo, un antiinflamatorio, metido entre las distintas piezas del vendaje. Cuando nuestra piel, nuestro brazo, por ejemplo, o nuestra muñeca, como en ese caso, se inflama, el movimiento del vendaje hace que se abran esas células y se libere el medicamento antiinflamatorio. ¿Vale? Estos materiales eugéticos tienen un montón de propiedades. Hay una gente del MIT que ha hecho también una ropa térmica, pero una ropa térmica más sofisticada que la que nos ponemos cuando nos vamos aquí al monte, que es que con el frío se contrae y entonces se abriga más, porque está más cerradita, con el calor se abre y te permite que disipes mejor el sur. Un ejemplo de esto lo tenéis todos, o casi todos, o lo habéis tenido en algún calzado, sobre todo aquí en Santander, en Sevilla no puedo hacer esta broma, pero en Santander seguro que todos lo habéis tenido en vuestro calzado. Si vuestro calzado tiene Gore-Tex o similar, el Gore-Tex es una espuma eugética y parte de las propiedades que tiene de dejar transpirar y no dejar entrar el agua tiene que ver con el que sea un material eugético. Vale, pero ¿qué tiene todo esto que ver con los palotes? Hemos llegado a 5, ¿alguien ha conseguido subir? ¿No? ¿Nadie tiene un 6? ¡Oh, pues también un 6! ¿Nos cuentas cómo es el 6? ¡No! Bueno, es que todos sabemos que es tímido, sabemos que es tímido el que le vamos a dar. ¿Por qué tenéis un 6? Se pone uno así, uno así, uno así, uno así. Así. Bueno, pues hay una manera vergonzosamente fácil de hacerlo con 6 palotes. A mí también me pasó, la primera vez que vi este problema, y es esta. Bueno, y se pone 3 así, pone 3 así, ya está. Tienes 6 que se están tocando todos juntos. ¿Vale? Y esto es lo que Martin Garner contaba a la gente, y es lo que escribió en una columna del Científico American. Y entonces algunos de sus lectores dijeron, oye, pero es que a mí se me ha ocurrido cómo hacerlo con 7. Y se puede hacer así. Si tienes cuidado con los radios, y utilizas la tercera dimensión, pues las cosas son mucho más fáciles, y lo puedes hacer con 7. ¿Y alguien sabe hacerlo con más de 7? Si alguien lo sabe, que me lo diga, pues entonces pifamos el artículo juntos ya, porque nadie en todo el mundo... ¿A dónde es? Con cilindros todos del mismo diámetro. Yo sí sé, porque esto se dobla así. ¡Ahhh! Que hay que ser, que hay que ser. Nadie en todo el mundo sabe si es posible colocar más de 7 cilindros rígidos, de manera que todos se toquen con todos. Y lo que es así, dices, sabemos mandar una nave a un cometa que está pasando una vez en no sé cuántos mil años, y ¡sas! le acertamos al cometa. Sabemos hacer cosas increíbles, lo que sabemos hacer hasta que los coches aparquen solos. Y no somos capaces de saber si 8 cilindros se pueden tocar todos con todos. Como matemático, esto viene bien para bajarnos los humos de vez en cuando. ¿Y qué pasa con la otra versión? La versión en la que no dejamos utilizar los extremos, porque aquí sí que estamos permitiendo que se toquen los extremos, ¿no? Pues cuando no dejamos utilizar los extremos, también se sabe hacer hasta 7. Y esto tiene gracia porque lo publicaron unos físicos, no hace muchos años, 5 o 6, y los matemáticos no nos enteramos, porque no hacemos caso a lo que hacen los físicos, y entonces unos 3 o 4 años más tarde, unos matemáticos sacaron un artículo en el que decían, también lo hemos hecho con 7. Lo que pasa es que no dijeron también, se lo dijeron los físicos después. Esta es una manera de hacerlo con 7 cilindros, que se tocan todos con todos en el interior, y tampoco sabe nadie si se puede hacer con más de 7 de esta manera. Y para conseguir esto, tanto los físicos como los matemáticos, es dar un montón de ordenadores trabajando durante un montón de tiempo haciendo cálculos para conseguir esta solución. ¿Y qué tiene todo esto que ver? Pues la malla aquella que os ponía Rebels, que os ponía antes al principio, y lo de los palotras. Pues tiene que ver con que aquellos físicos que consiguieron lo de los 7 cilindros, tocándose todos con todos en el interior, lo que estaban buscando era una malla que cuando la estiras, se ensanchara lo más posible. Eso tiene una medida, que se llama coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson es la relación entre cuánto estiras en vertical y cuánto se ensancha o se estrecha en horizontal. Como las cosas normalmente se estrecha, pues el coeficiente de Poisson normal es positivo, y estos bichos raros tienen un coeficiente de Poisson negativo. De hecho, bastante más negativo. El positivo llega hasta 0,5, esto puede llegar hasta el menos 1. Y los físicos estaban intentando crear una malla con la que consiguieran el máximo de ensanchamiento cuando nuestro material lo estiramos. Y crearon esta malla, que es una cosa un poco artificial, pero para poderla crear, se dieron cuenta de que necesitaban que en las uniones de la malla tuvieran el mayor número posible de cilindros tocándose todos con todos en el interior. Y haciendo eso, consiguiendo esa solución de los siete cilindros, fue como consiguiendo hacer esta malla en la que el material, en este caso un poco ortopédico, se ensancha lo más posible cuando lo estiras en vertical. Así que hemos ido desde los palotes hasta esta malla orgética y con eso hemos conseguido demostrar que si uno se pone, las matemáticas pueden ser maravillosas. Muchas gracias.